Cada 90 minutos se detecta un niño con un tipo de cáncer y cada cuatro horas se da un deceso por este padecimiento. La asociación AMANC señala que Guerrero no escapa de las estadísticas, aunque se ha pasado de un 15 a un 20% de casos que sobreviven a la enfermedad. En Acapulco estamos desde hace 17 años y en estos largos años hemos podido llegar a atender a un poco más de 509 familias y actualmente contamos con 116 activos entre niños y niñas en el cual el Centro AMANC prácticamente pone todas sus baterías, todas sus energías, toda su capacidad para poder hacer frente a una serie de necesidades que requieren los papás y los niños para poder enfrentar una enfermedad como es la lucha contra el cáncer infantil. Actualmente en este 2019 nuestra estadística de casos que nosotros hemos podido dar la atención de hospedaje, alimentación, ayuda psicológica, transporte, medicamentos, hemos avanzado hasta en un 20% de casos de éxito que se encuentran algunos de ellos en etapas ya de vigilancia y algunos de ellos en alta. Infortunadamente desde el año 2018 existe un desabasto generalizado de medicamentos para el tratamiento de cáncer, lo que ha ocasionado que no puedan darse avances significativos en los casos y los más afectados son los niños y niñas de bajos recursos, ya que los costos de los medicamentos pueden ir de $1,800 hasta los $40,000. Durante el 2019 la asociación registró en Guerrero de 6 a 8 decesos de menores con cáncer. Sí hay desabasto, ahorita es lo que es el purinetol, el tratamiento, el metrotexato y lo que es en algunos el esparaginasa que prácticamente es la piedra angular para que todo el tratamiento pueda ser efectivo. Pues el desabasto sí, desde el 2018 ya empezó, nosotros en enero y febrero se dejaron de aceptar lo que son las recaídas e inicios de tratamiento. Pues el desabasto sí, desde el 2018 ya empezó, nosotros en enero y febrero se dejaron de aceptar lo que son las recaídas e inicios de tratamiento. Para recaudar fondos, la asociación realizará este domingo 14 de diciembre una carrera con causa, a la par del medio maratón. Será a partir de las 7 de la mañana que partirá del Parque de la Reina al Hotel Cristal y retornará al punto de arranque y el costo de inscripción es de $100 por persona. Con imágenes de Manuel Noriega para Sur TV Noticias, Miriam Rosado.